Hola amigos de TVCUCUTA.com, 8 de la mañana, 23 minutos, 9 de la mañana, 23 minutos en Venezuela, en vivo y directo siempre, como ustedes se lo merecen, y siempre que decimos el ahora Venezuela, es porque los venezolanos son protagonistas, estamos en el barrio Tucundaré Parte Alta y Claret, Claret y Tucundaré Parte Alta, Tucundaré Parte Baja, un barrio para quienes no conocen esta historia reciente de CUCUTA, hace unos 18, 19 años cuando comenzaba el nuevo milenio, este barrio aquí, Tucundaré Parte Alta, se derrumbó, fue víctima de una luz y 30, 40 casas fueron a dar al fondo de este valle, y así nació de a poquito Tucundaré Parte Baja, hasta hace unos años una que otra familia residía en el lugar, esta información la damos por los vecinos que nos cuentan esos datos, y cuando se cierra la frontera hace 3 años y medio, que la cierra el dictador Nicolás Maduro, comienzan a llegar muchos venezolanos, y comienza también a llenarse de inseguridad el sector, la gente comenzó a poner mallas en sus casas para que la gente de abajo ascendiera hasta arriba, y se comienza también de a poco a llenar de inseguridad y de casos de criminalidad, la gente por ejemplo, de esta casa ha puesto esta malla, pero por supuesto la gente se las rebusca, la gente de abajo para poder colarse y llegar hasta la parte de arriba, vamos a ir hasta Tucundaré Parte Baja, sí, ah por supuesto el muro, el muro, gracias, se me iba a olvidar el gran muro, el muro de la discordia, el muro que hace unos días, los habitantes de Tucundaré Parte Alta y Claret intentaron instalar para evitar el paso de la parte de abajo hacia la parte de arriba, el propio coronel Palomino tuvo que venir aquí a calmar los ánimos, porque la gente estaba muy alterada, pero vamos a ir hasta la parte de abajo, ya esto lo informamos en cero censura, vamos a ir hasta la parte de abajo con el acompañamiento de la Policía Nacional que permanece en el sector las 24 horas del día y nos acompañará un vecino de la comunidad, este es el famoso camino que no existía y que según los habitantes de Tucundaré, construyó la gente como atajo para poder subir acá, porque hay muchas, gracias a los señores de la policía, muy amables, ellos no pueden hablar sin la autorización del coronel, y estamos, recuérdame tu nombre, campeón ven para acá, recuérdame tu nombre, señor Eliezer, que más Eliezer, como te va, usted alguna vez había bajado hasta acá, Dígame de nacido, sino que esto ya después de que se fue todo esto, esto quedó limpio, sin nada de vivienda ni nada, Sí, 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 por eso, pero... Ahora se metieron jueves indigentes y todo, cosas de la otra frontera, entonces... De la otra frontera de Venezuela, dicen ustedes, claro, lo que decíamos en la presentación, lo que decíamos en la presentación, gracias, ya viene nuestro compañero también a hacer más imágenes, Estamos descendiendo por el famoso camino que dice la comunidad de Tucunaré, ascienden los habitantes de la parte baja, y atención a esa información, no estamos generalizando, allá abajo también hay gente buena, gente que no tiene nada que ver con el crimen ni con la delincuencia, hay gente buena, pero hay también otras personas que aprovechan este camino para hacer cosas y actos criminales en la parte de arriba, ¿Quiénes? No lo sabemos, no lo sabemos, el hecho es que la policía nos ha dicho que están haciendo lo posible, que hacen requisas y que muchas de esas personas se molestan porque las requisan, y dice la policía, pues el que nada debe, nada teme, estamos bajando por este camino de herradura, por esta trocha, construida para poder ascender, porque muchas de las otras trochas fueron cerradas por la comunidad, por los habitantes de Tucunaré, parte baja y de Clared, y en vista de la imposibilidad de ascender, pues estos habitantes de Tucunaré, parte baja, se las rebuscan para hacer esos caminos y poder acceder a la parte de arriba. Hace 30 años fue víctima, este sector de la ciudad, de una luz impresionante, y todos estos escombros, miran estos ladrillos, eran los pisos de esas casas, aquí estuvimos cubriendo esa información, todo eso que usted ve hacia arriba, eran casas y se desmoronaron como castillo de naipes, y cayeron por supuesto al fondo de este valle, que luego se traslado, se transformó en Tucunaré, parte baja, que no era una comunidad muy masiva, no muchas casas estaban en el lugar, hasta cuando comienza a darse el fenómeno de la migración de Venezuela, comienza a llenarse de familias colombianas este sector, a muchas de ellas estos habitantes las acusan de estar ocasionando muchos problemas de inseguridad, en Tucunaré, parte Alta y Claret. Transmisión en vivo directo de TVCUCUTA.com, desde un sector donde en las últimas horas ha habido un conflicto, por el famoso muro de la discordia, que divide a estos dos localidades del oriente de CUCUTA. Ahora si sigamos, recuérdame tu nombre. No, esto es Eliezer. Bueno Eliezer, ¿qué es lo que ha pasado en las últimas horas con los temas de inseguridad en Tucunaré y en Claret? No, por eso, mucho, mucho robo. Mucho robo. Sí, ¿qué es lo que, cómo son los robos? ¿Cómo son, pero no se me vayan, tengo que entrevistarlos, no se me vayan. No puedo dejar solo al teniente. No, ni el teniente a usted. Sí, por eso. Sí, no puede dejar solo al teniente. Sí, porque no lo distinguen, a mí al menos de pronto mañana, o poco mañana ya me encuentran muerto, pero dirán, este sí metió la cara. Sí, sí, usted es el único que se ayudó a ver acá. No podemos hacer, ¿síbe? Pero es que si no hacemos eso, en cuestión de la cuadra, en parte de una semana, en todas las noches, mecedoras, mirtos, que no pueden ponerle un mirtico ahí para verse el lujo en la cuadra, porque ahí de una vez se lo lleva. ¿Ah, las plantas también se las llevan? Las plantas, las plantas, como usted sacara esa planta y llevársela. Bueno, fueron y la vendieron en dos mil, tres mil pesos en un... ¿Ah? ¿Por qué? Porque se lo traen de Bucaramanga, un mirtico, para ponerlo bonito acá para aquí. Ahora ya nos toca vivir... ¿Cuándo comenzó ya a agravarse, a agudizarse el tema de la inseguridad? Sí, póngale, póngale... Tenemos en esto como tres meses. Mal contados. Fuerte, fuerte, fuerte. Duro, ¿no? Mal contados. Que ya llega uno más bien y le toca encerrarse en la casa, porque qué más. ¿Ah? Y nos dicen que hay muchas ollas aquí en el sector. Sí, imagina, ayer te dice que hubo un chicharrón adentro. Yo no estaba acá. No estaba acá, sinceramente. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que... A eso es lo que nos damos de cuenta, mire. ¿Ustedes quieren conocer la otra versión? Hagámosle. Perfecto. Para eso estamos. TvCocutas.com Perdón. Perdón, creo que dejaré el cable. No sé si se nos va el audio. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo me le va? Estamos en vivo directo. TvCocutas.com ¿Será que podemos entrar? O allá. ¿Ustedes saben lo del muro? ¿Saben lo del muro? Si quiere, venga, señoras, acá, si están amables. ¿Cómo se llamó usted? Sigue, 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 sigue. Tranquila. Le damos el tiempo necesario. Ocho de la mañana, treinta minutos. Nueve de la mañana, treinta minutos en Venezuela. ¿La señora es venezolana? Tranquila, tranquila, tranquila. Siga, siga. Está con un bebé. Vamos a esperarla cuanto tiempo sea necesario. ¿Su bebé? ¿Hace cuánto nació? ¿Tres meses? ¿Diez meses? ¿Cómo le ha ido, mi señor? Estamos en vivo directo. TvCocuta.com Transmisión. ¿Cómo le va? Regálame, pero no, si no, hombre, si está amable. Voy a bajar aquí el cable. Trisneri. Trisneri. ¿La bebé, cómo se llama? Crismari. ¿Sí sabe del problema que se presentó la semana pasada con la construcción de un muro arriba? Sí, sí. Sí, yo estuve allá arriba también. Sí, y la gente de abajo, la gente de arriba, acusa a muchos de los habitantes de aquí de estar ocasionando problemas de inseguridad arriba. ¿Usted cree que eso es cierto? No, eso no es cierto. Todos no tenemos la culpa de lo que pasa aquí abajo. Todos no somos un bandido, todos no somos, como ellos dicen, ladrones. Todos no tenemos la culpa. ¿Pero aquí sí hay ladrones y bandidos? Unas, bueno, en todos lados siempre los hay, no solamente en una sola parte, en todos lados. ¿Qué hay ollas de consumo de drogas? ¿A quién nos dicen? Ah, bueno, de eso sí no sé nada. ¿Pero tú a qué se dedica? Ah, bueno, yo trabajo, yo reciclo. Tengo a mis tres hijas menores aquí, donde entra la bebé. Pero de ahí, más nada, pues. ¿Y su esposo, su compañante, su compañero? No. ¿Se consume droga, señora? Para nada. Ok, dígale, eso es claro a la comunidad. Que no son todos, porque crearemos. La misma policía dice que no se debe generalizar, porque aquí abajo también hay gente buena. Claro, es verdad, no se debe generalizar todo el mundo, porque todos no consumimos droga, todos no somos malandros, todos no somos chirrete como ellos tratan. ¿Qué chirrete? Ellos dicen chirrete, qué sé yo, consumidores de droga, ladrones aquí. Eso es lo que dicen ellos, pues, pero todos no somos así. Todos no somos aquí, por lo menos aquí yo vivo junto con una muchacha alquilada. ¿Cuál crees tú que debe ser la solución? ¿Ese muro o quitar ese muro de ahí? No, no, yo no estoy de acuerdo que pongan el muro, porque en realidad ese es el paso que nosotros tenemos más corto, como ustedes, mirante yo vivo y lo más corto para ellos es por ahí. Ok, muchas gracias chicas, que te vaya muy bien. Me acuerda tu nombre. Trisneri. Trisneri, gracias. Siempre lo que decimos, los nombres tan extraños de las venezolanas. Como decía, se le da risa a Trisneri. Nos causa mucha curiosidad los nombres de los venezolanos y siempre nos hemos preguntado cómo los hacen. Pues los hacen combinando nombres. ¿Estoy equivocado, señor Arturo Figueroa? ¿Estoy equivocado? Así es, así es. Ellos combinan las primeras letras de uno con los nombres de otro y así nacen los nombres de los venezolanos. Listo, ese es un pequeño paréntesis que vamos a hacer. Vamos a volver a subir. Tebecúcuta.com, único medio de comunicación que llega hasta el lugar donde los habitantes de Tucundarias dicen que está el origen, el foco del mal, de esta situación de inseguridad. Que los tiene aterrados y que los ha llevado a tomar una medida desesperante. Unas medidas muy fuertes para poder evitar este paso hacia la parte de arriba como es la construcción. A lo Donald Trump. Este es nuestro muro, nuestro muro de la discordia, construir un muro para evitar que esto siga ocurriendo. Muchas gracias de nuevo a la Policía Nacional, a la Policía Metropolitana de Cúcuta por su acompañamiento. Allá hay más casas de personas. Como ustedes se dieron cuenta, hablamos con una de ellas y dicen, aquí no todos son malos. Y dice ella que malos hay en todos lados. Hola. Hablamos con una venezolana. Que aquí también hay gente buena. Sí, claro. Ya aquí van a construir otro. ¿Otro qué? Otro rancho. Otro rancho. La gente se acomoda donde puede. Es que hay unas frases. La gente se acomoda, claro. La gente se acomoda donde puede, sí. Sitio que estuvimos caminando hace muchos años, cuando el barrio Tucunare, parte alta, se derrumbó. Sí, claro. Ya le preguntamos a la gente. Es que no puedo entrar sin permiso. No puedo entrar sin permiso. Vamos a preguntar aquí. Buenos días. Buenos días. ¿Puedo entrar? Somos periodistas. Estamos en video directo. ¿Puedo entrar? Permiso. Nos autorizaron. Buenos días, señora. ¿Cómo me le va? Otro bebé. Ocho de la mañana, treinta y cinco minutos. Nueve de la mañana, treinta y cinco minutos en Venezuela. Permiso. ¿Cómo te llamas? Virginia. Virginia. ¿Colombiana o venezolana? Colombiana. Colombiana. Virginia, en la parte de arriba hay un problema por el muro. ¿Supo? Sí, claro. Sí, señor. ¿Estás de acuerdo con que se construya ese muro? Pues la verdad me gustaría ver que construyeran todo el muro para que no haya peligro que se venga eso. Ah, el temor de ustedes abajo es que se venga más la montaña. Pues sí, por ese lado. Por ese lado no. Porque cada vez que llueve, por ese lado no. Pero el muro es por el tema, dicen la parte de arriba que es por inseguridad, que aquí hay mucho delincuente y acusan a los venezolanos. No, pero la mayoría, o sea, los que manejan la olla son colombianos, yo creo. O sea, digo yo, pues no sé. Pero no creo que eso sea la solución. ¿Usted cómo sabe que son colombianos? Pues digo yo, porque me imagino que aquí no van a llegar venezolanos a vender. ¿Tienen vecinos venezolanos aquí? Ah, sí, claro. Ah, ok. ¿Y aquí la mayoría son buenos o están metidos en problemas? No, la mayoría aquí son buenos. Lo que pasa es que los que llegan a consumir, pues llegan de otros lados. Ah, pero no viven acá. No. Muchos sí viven por allá, por esos lados, pero... Gracias, Virginia. Ella dice al principio, muchas gracias, Virginia, que la mayoría de los que manejan las ollas son colombianas, dice el colombianos o venezolanos, yo creo que la policía va a adelantar un operativo en las próximas horas en el sector, sean lo que sean, colombianos o venezolanos, el tema de la droga sigue inundando a la sociedad de ese maldito consumo que en gran parte es el origen, la causa del mal de tantos problemas de inseguridad. Ocho de la mañana, treinta y cinco minutos, seguimos bajando, estamos en Tucunaré, parte baja, un barrio que nació luego del derrumbe, de la desaparición de una parte de Tucunaré, parte alta. Buenos días. Saludemos a esa señora. Estamos en vivo y directo, tvcucuta.com. ¿Cómo me va, señora? ¿Me permite si se llama una palabrita? Por favor. Ah, pero ustedes tienen agua acá. Pero no es acueducto. ¿Cómo la consiguen? Tranquilo. ¿Cómo se llama usted, señora? Hola, Carolina. ¿Cómo te va? ¿Colombiana o venezolana, Carolina? No, colombiana. ¿Viene para acá? ¿Sabes del muro que están construyendo en la parte de arriba? No, no tenía idea. Están construyendo un muro. La gente de arriba se queja que la inseguridad en el sector viene de acá. Para sellar ahí el paso. No, pero, pero son, ¿por dónde van a salir las personas que viven acá? Lo que pasa es que... Por donde subimos, por donde bajamos, por un camino de herradura. ¿Usted por dónde sube? Pues porque la mayoría de personas de la parte alta era que quería sellar el paso ahí para uno... Ellos dicen que el muro para evitar que la parte de abajo suban y causen problemas de inseguridad. Pero es que lo que ellos hablan, la mayoría no entiende que aquí algunos no van a pagar lo que otros hacen. O sea, no todos de aquí son malos. No, no, no. Pero aquí si hay gente peligrosa. No, pues uno qué va a saber. Uno qué va a saber. Si hay mucho consumo de droga aquí en el sector. La verdad que yo no estoy pendiente porque yo me la paso es trabajando y haciendo... ¿A qué se dedica? A trabajar con pasteles, gaseos. Y los pasteles, gaseosas. ¿Y los venezolanos por aquí hay muchos? Pues la verdad que la mayoría de personas que viven por acá, algunos son colombianos, otros venezolanos. ¿Los de arriba culpan a los venezolanos? Pues eso no se sabe porque... Tranquila, la entendemos, no se preocupen. TV Cúcuta, apunto con muchas gracias. Somos una correa de transmisión. Somos una correa de transmisión y no estamos juzgando a nadie. No estamos juzgando a nadie. Estamos midiéndole el pulso y hablando con la gente. Simplemente, aquí no juzgamos a nadie, a colombianos ni venezolanos. A los únicos que juzgamos. Esa es la droga. Bueno, yo creo que terminamos acá, TVCúcuta.com, un comédio aquí. Que está en la parte de abajo de este conflicto que nació hace tres meses para uno con el tema de a poco. Del incremento de casos de inseguridad en la parte de arriba. Y los de arriba culpan a los de la parte de abajo. Los de la parte de abajo dicen que no pueden generalizar, que no son todos. Que como en todos lados, hay gente mala y gente buena. Pero sí debe de comenzar a atacarse a este sector. A los que la hacen. La policía tiene un programa que se llama así. Que la hace la paga, ¿cierto, agente? Que la hace la paga, ¿qué se llama? Que la hace la paga. Pues ojalá que paguen los que la deben. Que la gente inocente nos dé bien. Que no deben nada. Pues que se queden tranquilos en sus casas. Pero vamos a ver. No puede continuar esto. Y cerrando calles, porque las calles son públicas. Y los buenos no deben pagar por las cosas que hagan los malos. Arturo Figueroa. Gabriel Garita. Leonardo Peña Ocariz. Desde Tucunaré. Parte de Baja. Siguiendole el rastro a la noticia. La noticia del muro que querían construir. Y que siguen pensando en construir los habitantes de la parte de abajo. Para que la inseguridad en su sector termine. Chao.